El día de hoy, gracias Presidenta, el día de hoy vengo a presentar una iniciativa que tiene que ver con un debate que se dio al término del pasado periodo ordinario de sesiones, en diciembre pasado, y que tuvo que ver con el debate del nombramiento de los ministros a la Corte. Aquí se discutió no solamente los perfiles, sino también se dio una discusión amplia, un debate amplio respecto al procedimiento para el nombramiento de los ministros a la Corte. Creo que no podemos olvidar que no solamente ese debate se concentró en este pleno, fue un debate social, un debate donde participaron activistas, el foro académico, el foro de los abogados, donde se criticó de manera, me parece a mí, pues importante y puntual, parte del procedimiento para el nombramiento de los ministros de la Corte. Y es por ello que intentamos presentar una propuesta que sea punto de partida, para que se dé la discusión, para que no se abandone el tema y podamos llegar a acordar un procedimiento mucho más transparente, más vigoroso, que venga a fortalecer a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La propuesta consiste en que no sólo el presidente de la República pueda integrar y someter una terna al Senado para que éste designe quién va a ocupar una vacante, sino que también puedan participar de manera alternada una comisión del Senado y una comisión o el Consejo de la Judicatura Federal en turnos consecutivos, con algunas directrices. Con base en el principio de división de poderes retomado en el artículo 49 de nuestra Constitución, no debería de existir el predominio de alguno de los poderes sobre los otros dos, y en el caso del Poder Judicial, éste no debe de estar subordinado, ni al Ejecutivo, ni al Legislativo, sino que debe de ser independiente dentro del esquema de la división de poderes. Debemos de tener claro la suma importancia de quien es designado Ministro de la Corte. Recordamos que la Corte es el guardián de los derechos humanos, es el guardián del apego irrestricto al texto constitucional y sus resoluciones no solamente vinculan al ciudadano en lo particular, sino también tienen efectos hacia la sociedad en general y también, por supuesto, entre los órganos del Estado. Es por lo tanto quien garantiza el principio de división de poderes y el federalismo, resuelve controversias constitucionales que se suscitan entre los poderes de la Federación y los Estados, y de estos y los municipios. En nuestro país, el precepto original de la Constitución de 1917, ahí el Presidente de la República no intervenía en el proceso de nombramiento de ministros, sino que eran las legislaturas de los Estados quienes nominaban y el Congreso designaba. Pero fue a partir de 1928 que se modifica el procedimiento y se le da un poder al Presidente que llegó a ser excesivo, pues adquirió la facultad de proponer a un solo candidato y solamente el Senado lo aprobaba. Hoy en día, como todos sabemos, el procedimiento de nuestra Constitución es que el Presidente de la República tiene el exclusivo poder de nominar a todos los candidatos a ministros, y esto es de elegir quiénes son los que van a conformar las ternas que se someten a este Senado. Cuenta con una enorme discrecionalidad para hacerlo. Nuestra Constitución no contempla alguna disposición adicional que deba seguir el titular del Ejecutivo Federal para seleccionar a quienes van a integrar las ternas. Solo le exige respetar los requisitos que establece el artículo 95 para ser ministro de la Corte. Por estos motivos, consideramos conveniente que para enriquecer las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con otros puntos de vista, debemos de disminuir el poder presidencial en el proceso de nombramiento. Para buscar incrementar la idoneidad de quienes son sometidos al Senado para ser ministros, este cuerpo colegiado debe integrarse forzosamente por personas de carrera judicial, pero también por académicos y profesionales del derecho que se han destacado y tienen una carrera profesional intachable. En el primer caso, la carrera judicial con más de 20 años de existencia ha permitido que los funcionarios judiciales, de acuerdo a sus méritos y antigüedad, recorran una serie de cargos y obligaciones, de menor a mayor, y de obtener una formación más profesional y alcanzar escalones superiores. En el segundo caso, hoy en día existen profesionistas que se distinguen por su honorabilidad, competencia y antecedentes profesionales en el ejercicio del derecho y que bien permite que sean tomados en cuenta para ser integrantes de la Corte. En conclusión, como lo dije en un principio, venimos a proponer modificar el procedimiento constitucional para nombrar a los ministros de la Corte de Justicia de la Nación en los siguientes términos. Primero, que cuando se presente una vacante de ministro de la Corte, no sólo el presidente de la República, sino también una comisión del Senado y el Consejo de la Judicatura Federal puedan someter una eterna consideración del Pleno del Senado para que éste define quién va a ser el nuevo ministro de la Corte. Este proceso se realizará en turnos consecutivos, según se presente cada vacante y en el siguiente orden, el presidente de la República, posteriormente la comisión del Senado y después el Consejo de la Judicatura, conforme se vayan dando las vacantes. Para integrar las ternas que presente la comisión correspondiente del Senado, se seguirá un procedimiento de consulta pública, transparente, entre facultades, escuelas, departamentos de derecho, instituciones de investigación jurídica, así como entre colegios, barras de abogados y la academia y el foro de abogados. Las ternas que presente el Consejo de la Judicatura deberán de estar integradas por magistrados de circuito que hayan satisfecho los requisitos que contempla la carrera judicial en los términos de ley. Queremos una auténtica división de poderes e independencia del Poder Judicial, una menor intromisión del Ejecutivo en la integración de la Corte y así como una mayor participación de la sociedad y de los actores que integran el foro de los profesionales del derecho y de la carrera judicial. Esta es la propuesta que venimos a someter hoy y que buscamos se pueda enriquecer con otras propuestas, pero que sobre todo la finalidad es retomar ese debate respecto al nombramiento de los ministros de la Corte. Por su atención, muchas gracias. Es cuanto, Presidenta. Gracias.